Bienvenidos todos. Continuamos nuestra lectura de El diálogo de Santa Catalina de Siena. Hoy vamos con el capítulo noveno de esta obra, un capítulo en el que se inicia toda una sección sobre el discernimiento. Esa palabra tan importante cuando empezamos a tomarnos en serio nuestra fe, el discernimiento, que quiere decir distinguir lo bueno de lo malo, claro está, pero también distinguir lo bueno de lo mejor, porque la acción del Espíritu en nosotros quiere que alcancemos ese camino, esa perfección a la que Dios nos llama. Pensemos por ejemplo en una escultura. Una persona sin grandes talentos artísticos, como puede ser el caso mío, pues yo puedo hacer una escultura y tal vez alguien que mire lo que yo hice puede decir parece una mano, parece una cara, pero cuando ya hablamos de un verdadero escultor, utilizará las mejores herramientas y cuidará de los detalles más finos para que la escultura alcance su verdadera perfección. Exactamente lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe. Somos llamados a crecer en la fe, somos llamados a avanzar en la fe, siguiendo el mejor camino de acuerdo con la moción del Espíritu Santo, de acuerdo con lo que nos muestra y hacia donde nos impulsa el Espíritu Santo para llegar a hacer esa obra para que se realice en nosotros verdaderamente la imagen y semejanza de Dios. Esta es la importancia central del discernimiento y con eso nos vamos al capítulo noveno de Santa Catalina, del diálogo de Santa Catalina, recordando que ella utiliza la palabra discreción y la discreción para ella pues equivale a lo que nosotros hoy llamamos discernimiento. Estemos atentos. Estas son las santas y dulces obras que pido a mis servidores, esto es, que den pruebas de estas virtudes interiores del alma, no sólo de las que se ejercitan con el cuerpo como instrumento, o sea, con actos externos o diversas y variadas penitencias, sino con actos virtuosos internos, puesto que si sólo fuesen exteriores me agradarían poco. Es más, muchas veces, si el alma no hiciese la penitencia con discreción, esto es, si pusiese su afecto principalmente en la penitencia comenzada, impediría su perfección. Debe ponerlo en el afecto del amor, en las demás virtudes interiores del alma, con hambre y deseo de mi honor y de la salvación de las almas, con santo odio hacia sí y con verdadera humildad y perfecta paciencia. Las virtudes demuestran que la voluntad propia está muerta y continuamente dan muerte a la parte sensitiva como consecuencia del amor a ellas. Con esta discreción debe hacer su penitencia, es decir, poniendo el afecto principal más en la virtud que en la penitencia. Esta debe servir de instrumento para acrecentar la virtud según se precise y se vea que se puede llevar a cabo, en conformidad con sus posibilidades. De otro modo, o sea, estableciendo el fundamento en la penitencia, se impediría su perfección, porque no sería hecha con discreción a la luz del conocimiento de sí misma y de mi bondad, y no se acomodaría a mi verdad, sino que se haría sin discreción, sin amar lo que yo amo, sin odiar lo que yo odio. Pues discreción no es otra cosa que el verdadero conocimiento que el alma debe tener de sí y de mí. En este conocimiento tiene sus raíces. Es un hijo injertado y unido por la caridad. Cierto que tiene muchos hijos, como el árbol tiene muchas ramas, pero lo que da vida al árbol y a las ramas es la raíz, si se haya plantada en la tierra de la humildad, que es el alma y nodriza de la caridad, en donde se haya injertado este hijo y árbol de la discreción. Pues de otro modo, si no estuviese plantado en la humildad, no sería virtud de discreción ni produciría frutos de vida, ya que la humildad procede del conocimiento que tiene el alma de sí. Y ya te dije que la discreción es un verdadero conocimiento de sí y de mi bondad, por lo cual enseguida se atribuye a cada cual lo que le es debido. Principalmente me lo atribuye a mí, dando gloria y alabanza a mi nombre, y me devuelve las gracias y dones que ve y reconoce haber recibido de mí. A sí misma da lo que ve que tiene merecido, reconociendo que por sí misma no existe y que el ser que tiene lo ha recibido gratuitamente de mí y no de sí misma. Le parece ser ingrata a tantos beneficios y negligente por no haber usado el tiempo y las gracias recibidas. Le parece que por ello es digna de las penas. Entonces se entrega al aborrecimiento y desprecio de sus culpas. Esto lo realiza a la virtud de la discreción, fundada en el conocimiento de sí a través de la verdadera humildad. Si ésta no se hallase en el alma, se hallaría ésta sin discreción, fundada en la soberbia, mientras que la discreción verdadera se basa en la humildad. Sin discreción, por tanto, me robaría el honor y se lo atribuiría a sí misma para su propia reputación, y lo suyo me lo atribuiría a mí, quejándose y murmurando de los misterios que se obran en ella y en las otras criaturas mías. Se escandalizaría de mí y del prójimo en todo, lo contrario de lo que hacen los que poseen la virtud de la discreción, que después de haber rendido el referido honor a mí y a sí mismos, pagan al prójimo la importantísima deuda del afecto de la caridad y de la humilde y perseverante oración, lo que deben hacer unos para con otros. Al prójimo le dan la debida doctrina y la ejemplaridad de su santa y honesta vida, aconsejándole y ayudándole a la salvación de su alma conforme a su necesidad. En cualquier situación en que el hombre se halle, sea señor, prelado o súbdito, si posee esta virtud, todo lo hace y da a su prójimo con discreción y afecto de caridad, porque se hayan unidos e injertados juntos y plantados en la tierra de la verdadera humildad que tiene su origen en el conocimiento de sí mismos. Creo que conviene destacar la importancia de la conexión entre esta discreción que es conocimiento de sí mismo y la humildad junto con la caridad. No es un simple arte intelectual, es un fruto del reconocimiento de lo que soy ante Dios y de ahí la abundante caridad que luego se derrama como obras de amor en favor del prójimo. Seguiremos avanzando con el favor de Dios en lo que significa esta discreción, en lo que significa este discernimiento tan necesario para nuestra vida de la gracia. Y a ustedes, gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.